Música Cargala dieciséis, ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada, correteado por toda banda En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más Le doy porque me gusta cambiar, yo te curro mami ya sabrá Cargala dieciséis, ponle dos balas, sacala pa' la calle y dispara Ese hit no quiere más nada, correteado por toda banda En la swing estoy vendiendo más, periquera siempre pide más Le doy porque me gusta cambiar, yo te curro mami ya sabrá